Le voy a dar un regalo a una chava que la verdad es que le echa muchas ganas, tiene mucho estilo, la ha visto crecer en los últimos años y que le deseo realmente lo mejor porque no nada más se viste muy bien sino está en todo y ella no solamente es una high blogger sino es una high on fashion Gina, que super look trae hoy por favor, espero que te guste, es un notario. Sparkling, Sparkling, que lo haga, 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 que lo haga. Vamos a ver si tiene buen gusto el grado, vale, que con sorrows no hay como errores. No hay, que es una gran salida que ya tiene todo, ¿no? ¡Ay, está feo! ¡Ay, sí! ¡Ya me salió! ¡Yay! A ver, a ver si... Y perder, le va a perder un montón. ¡Y es coincidencia, eh! ¡Aplausos! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! Bueno, aquí seguimos con la transmisión, ahora a ver a quién le va a dar Gina. Bueno, ahora a mí me toca dar mi regalo, es alguien que quiero mucho y que hemos estado juntas por muchos años, así que me emocionó mucho cuando me dijeron que iba a ser ella. Sofi. ¡Ah, sí! ¡Yay! ¡Yay! Oye, veo una caja muy chiquita, así como que mucho amor tampoco, eh, pero bueno. ¡No, no, no! 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 Unas palabras, José. Pues... Para Gina. Para Gina. Sí. O para cada uno. Pues primero, gracias Swarovski por tenernos aquí, ya dijimos miles de palabras, con sido con todo, o sea, se me puso chinita la piel cuando estábamos platicando. y Gina, pues, te quiero mucho, muchas gracias. ¡Ah! Ya llegó. Seguramos cogita algo increíble. ¡Ja, ja, ja! Este vale. ¡Ja, ja, ja! Si no te lo voy a cambiar por tus tardos. ¡Ja, ja, ja! 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 No sé qué es. ¡Ja, ja, ja! Y no se vale reciclar, ahorita les vamos a romper la caja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso lo compró Gina, dígame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está increíble! Sí, es increíble. Mil, mil gracias. ¡No, va! Mil, con todo mi desastre. Me tocó... Es que no sé mi tarjeta. ¡Ay! Me tocó alguien que también... Siempre está haciendo como cosas muy originales, diferentes. ¡Ay! ¡Tengo que escoger! ¡Sí! ¡Sí! Y que también quiero mucho. ¡Ya! Espero que le guste. Me tocó Ari. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Veis! ¡Bravo! ¡Mierda Navidad! ¡Bueno, la caja está más grande que el de la tuya! ¡Ay! ¡No es por intrigar! No es por intrigar, pero... Chiquita, ¿queña? ¡Non! ¡Es correcto! ¡Que salí unas palabras! ¡Sí! ¡Ay, qué cool! ¡Ay, guau! No tenías esta. ¿Ve que tenías muchos anillos? A ver... Obvio, me la voy a poner. Y también combinas con lo que estoy haciendo. Sí, me la voy a poner. A ver... ¡Es increíble! Se mandaron su outfit. ¡No, 100%! El dress code, sí. El burgundy. Sí, me la combina. Se combina cañón. Y ahí le dan. A ver... Bueno, a mí me tocó a alguien, a verdad, que conocí este año, que es muy linda, y... que me dé mucho gusto conocer... ¡Boti! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡ifica! Ay, jajajaja. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Eso es un comp από esto? ¡Eso es la mojava! ¡Feliz Navidad! Es el chicle que no nos dio Es el dedo de tu chiquito Ay, está increíble Ay, está padre Oye, y justo me dijiste Siempre es como No te justifices No, no Y todo en el video Ya sabes, enseño Bueno, siempre se siente Un poco especial como Acordarse de cómo eran las cosas Allá, uh, al principio Cuando nadie nos hacía caso Y justo me tocó Darle a alguien que estaba En ese momento Cuando nadie nos hacía caso Es muy bonito el cambio Gabriel Bueno, se escogió Para el rato Sí ¡Muchas gracias! Aquí para escribir Y hacer historia con los vloggers Ahora que doy conferencias Que sean más académicos A eso nunca se le acabó No, pues muchísimas gracias Para firmar autógrafos Y además, este, dos plumas Negro y blanco Muchas gracias Y yo, pues le voy a dar otra vez a Gina No necesito Y otro regalón Bueno, yo le diría a Gina Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo, no quiero ser cago Sí, sí, sí Claro Que sí, hágame Claro Gracias, gracias por todo tu apoyo Y por ser, este, camarógrafo de Periscopo Bueno, pues felicidades a todos Y a mí me tocó darle a Manuel ¡Bravo! Muchas felicidades También me da mucho gusto estar aquí contigo Y espero que te guste ¡Bravo! Muchas gracias Muchas gracias, que lindo ¿No fue tu lado, Mirka? De Paracán Porque ella la vez Muchas gracias, lo hago rápido Que estamos en vivo Saludos a los seguidores de Latin Fashion News ¡Yeah! ¡El mismo! ¡Eh! Muchas gracias ¡Yay! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Los dos van a hacer este! ¡Machinos! Ya para que me dio una plata Y ahora tengo negra, blanco y plata ¡Lo sabía! ¡Gracias a todos y gracias a todos! ¡Bravo! ¿Ha sido yo, va? Sí ¡Sí! ¡Ya va tan solo! ¡Aquita, eh! ¡Gracias! ¡Ya ganó la fuerza! Luego a mí me tocó Denise Que tiene fotos súper lindas Que tiene un Instagram increíble Y que fue Pensé mucho en Quédate Espero que te guste mucho ¡Feliz Navidad! De Monterrey para el mundo ¡De Monterrey para el mundo! ¡Del Cerro de la Silla! ¡Al Cerro de Polanco! ¡A la jungla de Polanco! ¡Qué bonita la tarjeta, Gary! ¡Ah! Tienen que leer lo que les escribieron, eh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Si no me sigues, te dejo de leer! ¡Exacto! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Por! ¡A ver! ¡A ver! ¡No me lo vemos! 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 ¡Ay, qué lindos! Ya podemos conocernos, volvernos a ver, etc. ¡Ahí me tocó Luria! ¡Espero que se nos guarde! ¡Bravo! Gracias. Gracias. Creo que no pueden faltar a los vloggers haciéndose selfies, autoregaros, echándose porras. A ver qué le... ¡Venga! ¡Milgrado! Muy lindo, muy lindo. ¿Qué es? ¿Un collar, sí? ¿Doble? ¡Doble! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué emoción! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Para mí? Yo lo tengo. El mío es... Mi querida Gabi, que quiero mucho. ¡Bravo, moda capital! ¡Bravo! Nada más, faltó un nuevo capital. ¿Qué pasó ahí? No, salió el carajo. ¡Vamos a la cámara rápida! ¡Sí! ¡Vamos a la cámara rápida! Ok, gracias. ¡Espera, espera! ¡Abrelo! ¡No, ábrelo, ábrelo! ¡Voy, voy, voy, voy! Ya va a empezar que el Snapchat, que la selfie... Es una vida de bloggers. ¡Bien! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien, porque me hace falta! ¡Sí! ¡Sí, me convino! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien! ¡Otra vez todo, ¿no? ¡Repítanlo, porque no se grabó! ¡Grabi, te combina cañón! ¿Te ayudas? Es doble Esas no las he visto nunca ¿Estas son de las nuevas? No, son de esta temporada ¿Está con tu reloj? Ahora sí ya ¿Vamos a ver el reloj? Sí, el reloj corre Greg, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias por la invitación Un placer Un placer Oye, ¿a quién se le ocurrió esto del Secret Santa? ¡No, no, 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 no! ¡Aplausos a Vanna, que se le ocurrió el Secret Santa! ¡A los Santos! ¡A el equipo, a Rosy, que pasen! ¡Buenos! ¡Buenos, amor!